Hola amigos, Carlos nuevamente por acá y seguimos con los tutoriales. En este tutorial les vamos a mostrar cómo sublimar una playera haciendo uso de nuestra máquina Tinec Plana 38x38. Ya volvemos. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es vamos a ascender nuestra máquina y vamos a ingresar los parámetros que necesitamos para sublimar una playera. Entonces, prendemos nuestro controlador y los parámetros que vamos a usar son 200 grados 200 grados a 60 segundos. Como pueden ver, este es nuestro controlador digital es touchscreen, es full color y tiene nuestro contador de ciclos. Nuestra máquina la tenemos a 129, 130 grados y le vamos a darle tiempo que ella suba a los 200 que la seteamos. Mientras tanto, entonces vamos a medir la presión de la playera que vamos a estar haciendo. Como podemos ver, ah, muy importante, esta máquina tiene una charola o tiene una gaveta que desliza hacia afuera que es perfecta para trabajar con textiles, ya que al momento de que nosotros tenemos que entrar no nos quemamos los brazos porque la tenemos acá afuera. Entonces, esto es muy, muy, muy importante, un nuevo, un nuevo beneficio que le pusimos a nuestra máquina 38x38. Importante que no tenga arrugas, ¿verdad? Pero lo más importante de esto es la presión. Aquí nosotros tenemos que tener una presión como esta, prácticamente, un poquito menos quizás. Nosotros aquí podemos jugar un poquito con la presión. Y yo creo que esto es suficiente. Es una presión muy leve, ya que en las playeras, nuevamente, esto es una playera de nylon con poliéster donde va a absorber bastante bien nuestro modelo, nuestro elefante que tenemos por acá, que ya lo imprimimos con nuestras tintas TINEP y nuestro papel TINEP. Entonces, démosle chance a la máquina que llegue a 200 y ya volvemos con el tutorial de cómo sublimar una playera. Ya nuestra máquina llegó a los 200 grados que necesitábamos para sublimar la playera, así que vamos a comenzar con el proceso. Entonces, sacamos nuestra gaveta, de forma que podamos trabajar más sencillo. Esta es nuestra playera. Vamos a acomodarla por acá. Yo siempre saco un poquito el cuello, trato de que esto quede centrado, ¿no? Que usemos la mayor parte del frente de la playera. Limpiamos, vemos que no tenga ningún tipo de arruga y vamos a hacerle un precalentado. Un calentado corto, 5 segundos es suficiente. Para que nos quede sin ningún tipo de arrugas. Vamos a ver, aquí quedó. Y vamos ahora a poner nuestro diseño. Tratemos de centrarlo lo más que se pueda. Vamos a hacerlo acá, para trabajar más sencillo. Y yo tengo mis cínticas térmicas por acá. Vamos a ponerle una aquí. Vamos a ponerle una acá. Ponemos una por aquí. Y la última por acá. Y ya estamos listos. Y nos vamos por un ciclo completo de 60 segundos a 200 grados. Ya faltan escasos 12 segundos para que nuestra playera esté lista. Vamos a esperar 5 segunditos. Y la máquina nos dará el sonido correspondiente de que estamos listos. ¿Cómo ya escucharon? Abrimos. Y vamos a ver el resultado de nuestra playera. Hay que quitarlo con cuidado. Fíjense cómo bota mucho, mucho color nuestro papel. Y fíjense el resultado de esto. Miren esto, qué bonito. Aquí mejor, perfectamente. Miren cómo quedó nuestro elefante. ¿No? Muy, muy bonito. Bueno, amigos. Este fue el tutorial de cómo sublimar playeras. Estoy seguro les va a ser muy útil. En las playeras es uno de los mejores regalos que existe para hacer la sublimación. Recuerden que tiene que ser más del 70% del poliéster para poderla sublimar. Entonces, yo soy Carlos. Nos vemos en un próximo video. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Y nos seguimos viendo por aquí. Saludos.